Número sin aval, el presupuesto 2011 enviado por Giacomino al Consejo Deliberante volvió a comisión después de no conseguir los votos necesarios para ser aprobado en primera lectura. Ahora será modificado junto a la ordenanza tarifaria y tratado nuevamente la semana que viene. La manzana del Bicentenario. El Banco de Córdoba adjudicó a la única empresa oferente la modernización de su sede ubicada en el centro histórico de la ciudad. El proyecto incluye la construcción de dos torres, un shopping y una cochera subterránea. La iniciativa debe ser aprobada por el Consejo Deliberante. Levantando cheques, en las últimas horas, Marcelo Falo consiguió cubrir 20 cheques de los 81 que libró sin fondos. El exlegislador no informó el origen de los valores que asciende a unos 500 mil pesos. Sigue las usurpaciones. La municipalidad no consigue el aval de la justicia para desalojar a las familias que tomaron terrenos en barrio Marqués Anexo. Además, se mantienen los acampes en barrio Panamericano y Mariano Fragueiro. Ayer los beneficiarios del hogar Clase Media levantaron la toma en barrio Matienzo. Crítica universitaria. El Consejo Académico, formado por cinco universidades nacionales, entregó el informe del INDEC al ministro Boudou. El documento afirma que el índice de precios elaborado por el organismo no sirve como referencia para medir la inflación real, la pobreza o fijar la discusión salarial. Río de violencia. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ordenó enviar a 800 militares a Río de Janeiro para apoyar a la policía que combate en Villa Cruzeiro al principal bastión narco de la ciudad. Los enfrentamientos ya provocaron 34 muertos. Un empate furioso. Con un hombre menos y sobre la hora, Instituto empató uno a uno a Ferro con un gol de Iván Furios. Con este punto, la gloria, por ahora, queda segundo. Belgrano juega el domingo con Aldo Sibi. Por el argentino A, el sábado Racing visita a Juventud Unida en San Luis y Talleres recibe estudiantes de Río Cuarto. Un final al rojo vivo. Independiente derrotó 2 a 1 a Liga de Quito y se clasificó por diferencia de goles para jugar la final de la Copa Sudamericana ante Goyaz. El Diablo había perdido 3 a 2 en el choque de ida en Ecuador y logró remontar el resultado como local. Río Cuarto es elliminal en San Luis y Talleres recibe estudiantes de Río Cuarto. 5 de la mañana